No hace falta que me ponga predecible, no hace falta que me vuelva más visible Hoy quiero ser lo que soy y creer Y creer que la pasión es suficiente para no jugar a esos juegos de mente Vos sos mi bien, sos mi oráculo, sé Que me dice que vivamos el momento con el cósmico sentido de ir más lento Etremecer y dejar de correr La carrera del mercado acelerado que cotiza los amores razonados Yo no seré lo que soy sin tu piel No le pongo relas al amor porque te invito a que desculgamos el placer del infinito Mi amor no cumple requisitos de amor Hoy quiero llevarte hacia lo profundo Hoy los dos vamos a hacer que acabe el mundo que es Un lunar, un pequeño ritual En el universo amplio y relativo Cuando lo pensamos tanto no es fluido Mi amor, alma mudra, llévame más allá Que no le pongo relas al amor porque te invito a que descubramos el placer del infinito Mi amor no cumple requisitos de amor Yo no le pongo relas al amor porque te invito a que desculgamos el placer del infinito Mi amor no cumple requisitos de amor Yo no le pongo relas al amor porque te invito a que desculgamos el placer del infinito Mi amor no cumple requisitos de amor Mi amor no cumple requisitos de amor Mi amor no cumple requisitos de amor Mi amor no cumplerès del infinito Mi amor no cumple requisitos de amor Mi amor no cumple palabas al amor Mi amor no cumpleذ 이유